Siempre documentos en mano, lo que tengo en mis manos justamente es la sucesión y el pedido que hace Carlos Alberto Brunato, como decías vos, de aproximadamente 65 años, para hacerse un ADN, a priori con sus supuestos hermanos, con los cuatro hijos, dos mujeres y dos varones de Alejandro Romay, el zar de la TV, pope de la televisión, en los años, sobre todo en los años 80 y 90. Y en caso de que no acepten, cosa que ya adelanto no aceptarán, pide la exhumación del cuerpo de Alejandro Romay justamente para hacerse un ADN con sus restos mortales. Este hombre dice ser hijo de Ramona, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Alejandro, habría trabajado en la casa de Alejandro Romay en los años 50. Así habría concebido a este hombre, Carlos Alberto Brunato, y prontamente se habría ido a vivir a Santa Fe. ¿Cómo se entera este hombre, supuestamente, que es hijo de Alejandro Romay? Muere su madre y a partir de ese momento se revela un secreto familiar, un secreto a voces dentro de la familia, su tía, la encargada de, bueno, hacerle saber esta versión familiar que este hombre. Años después, no inmediatamente, eso es importante decirlo, sino tras el fallecimiento de Alejandro Romay lo que hace es directamente presentarse en la sucesión, pedir justamente, pedir que se resguarde el patrimonio, patrimonio, eso se puede hacer, pero ¿qué pasa? El juez le dice al abogado, no señor, usted tiene que primero impugnar su filiación, es decir, renunciar a quien en los papeles es su padre, y a partir de ahí iniciar un juicio de filiación por fuera de esta sucesión. Cuando haga eso, ahí sí, venga y reclame lo que corresponda, si es que todavía hay algo, ¿no? Guau, bueno, esa es la historia. Te miro Claudia, porque si me salgo... No, me estoy escribiendo con Mirta Romay. Ah, bueno, maravilloso sería... La hija de Alejandro. Sí, está justo en línea y me está respondiendo, ahora cuando me aclare una cosita que le pregunté, les cuento. Perfecto, sí, la producción de la tarde contactó a uno de los hijos de Romay, hombre que no recuerdo ahora el nombre, Diego Romay. Diego Romay, exactamente, Diego Romay. No es más conocido. Exactamente, Diego Romay dijo, la verdad, esta es una historia, no compren esa historia o algo por el estilo. Bueno, quisimos hablar con él, insistimos en poder conversar con él, porque si es así, nos encantaría saber de primera mano, ¿no? ¿Por qué no es así? ¿Por qué esta historia se viene abajo? ¿Qué sabes, Ventura, del tema? Y era un tema que en su momento, algo parecido a las versiones, que no se confirman hasta que uno las saca a relucir, ¿no? Eran cosas que estaban flotando, pero que nunca fueron confirmadas, ¿eh? Alrededor de Romay siempre se tejieron miles de historias, era en aquel momento lo que definía como el zar, el zar de la televisión y de las novelas, de la ficción, estaba a cargo de él. Bueno, todo esto que estamos viendo en Poder Económico tenía que ver con un gran estratega de lo que eran los medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa con Carlos Brunato? Es la pregunta, ¿no? Porque la justicia le dice, usted tiene que, bueno, quitarse su apellido, renunciar a su historia o a su familia para ir por la herencia de Romay. ¿Qué es lo que detiene a este hombre? Y no sigue, digamos, entendemos que la justicia es un poco lenta y burocrática, pero ¿qué es lo que al hombre lo hace detenerse en su búsqueda? Para esa pregunta, a priori, no hay respuesta. Nosotros intentamos comunicarnos con Carlos Brunato. Hay que decirlo, según la información, esto es una información que llevó hace muy poco a la producción, pero por lo que pudimos corroborar, habría tenido cierta implicancia con el proceso militar, hecho hasta incluso que habría generado un pedido de captura de Carlos Brunato. Por lo tanto, discutíamos en la producción si este dato invalidaba el tema y claramente... Pero pedido de captura, ¿por qué? ¿Se lo vinculaba? ¿De qué manera? Por una circunstancia participación. Una circunstancia participación durante el proceso militar. Entiendo que no. No. Que no es militar. Dimos con su abogado, tratamos de... Lo que le preguntamos es básicamente, frente a esta decisión de la justicia, de no permitirle participar de la sucesión, o al menos corroborar su identidad, la que él dice ser, la que él dice ser hijo de Alejandro Romay, al no poder corroborarla dentro de la sucesión, ¿por qué no siguió adelante? Y en verdad si siguió o no adelante, y nosotros no tenemos la documentación, porque hasta aquí lo que tenemos es la sucesión de Alejandro Romay, y este pedido que es denegado en dos instancias de la justicia, justamente por la necesidad de la justicia de que fuera por fuera de lo que es la sucesión. Convengamos una cosa, que esta historia de Brunato empieza a trascender en el medio de lo que fueron dictaduras rabiosas, ¿no? En este país, donde el tema desaparecido y ADN estaba como prohibido. Claro. No cualquiera iba y presentaba un pedido de ADN, sino lo justificaba fuertemente. Claro, pero acá, bueno, como siempre, y en este tipo de historias, siempre el relato de algún familiar, ¿no? Que viene con... Sí. Y que germina una inquietud en la persona, porque a ver, que a esta persona le diga una tía muy cercana, confiable, alguien cercano, le diga, mira, vos sos hijo de Romay, ¿realmente a partir de ese momento, qué sé yo? Pierde la paz. Sí, llama la atención que el abogado no haya querido salir... Al aire, ¿no? Al aire, hablar públicamente. Adujo cuestiones personales. Sí, sí, sí. No negó el tema, al contrario, de hecho, tenemos la documentación... ...que así lo consigna. Sí. Pero no quiso salir al aire, dice él, por cuestiones personales. Quizá lo haga mañana, cuando este tema... Visibilidad, se llama eso. No quiso tener visibilidad. Diego, me da intriga... Pero, ¿por qué? ¿A qué responde no tener visibilidad? Y a lo mejor temores, compromisos, este... La consecuencia de lo que es sostener un caso como esto. O la otra hipótesis, esto lo hacemos, hacemos hipótesis porque la persona que tendría que hablar, bueno, ha decidido no hacerlo por el momento, pero quizá también haya habido algún arreglo extrajudicial que desconozcamos. Ah, ok, vamos a seguir averiguando. Por lo pronto, Claudia Médic tiene información, ¿eh? Y está hablando precisamente con la mujer... Directamente, sí, con Mirta. Pero antes que decir esto, le quiero preguntar a Diego, porque estaba escribiendo con ella y no escuché, ¿cuándo...? ¿Qué quiere saber, Mirta? ¿Cuándo este señor presentó los papeles? Porque ella no está al tanto. 2016. 2016. Alejandro Romay fallece en 2015. Este señor lo presenta... Se abre la sucesión inmediatamente... Perfecto. ...este hombre se presenta a la sucesión. Porque yo le pregunté si sabía de una persona que estaba reclamando la paternidad. Y entonces me dice que ella no está al tanto, ¿no? Sí. Y le digo, me dice, mirá, jaja, no. Yo atendí, sexual, ¿eh? Yo atendí a unos cuantos que me pasó papá. O sea que también, mientras su papá estaba en vida, don Alejandro Romay, evidentemente aparecían algunos supuestos hijos. Y don Alejandro le decía, bueno, Mirta, a ver, ocupate vos. Entonces, claro. Ahora me pregunta también Mirta, ¿cuántos años tiene este señor? Le dije 65. Le pasé el nombre porque seguramente ahora ella se va a poner al tanto. Pero digamos... Pero no es la primera vez. No es la primera vez. Hay varios en una fila. Que aparece alguien reclamando la identidad. Mirta, que está al tanto de otro, o que tuvo la experiencia de dar con otras personas que reclamaban la paternidad de Alejandro Romay, no haya estado al tanto si está esto en la sucesión de su padre. No, esa dice que sobre... no sabía que había aparecido alguien. Ahora le estoy diciendo cómo se llama el señor. Y ahora, bueno, con el dato de Diego... Claro, que del 2016. Extraño que no lo sepa. Según pude repasar en la documentación, al menos dos de sus hermanos respondieron a esta presión a través de sus abogados. Ah, muy bien. Por ende, uno entiende a partir de la lectura de la documentación que dos de sus hermanos sí estaban al tanto de la presentación. Bueno, eso es posible. Diego y Omar. A ver. Diego y Omar los son los hijos de don Alejandro. Y la pudieron haber dejado a las mujeres afuera. No, lo que pasa es que ella vive afuera también. Mirta está mucho tiempo en el exterior. Digo, yo supongo que se lo habrán dicho. Los hijos de Alejandro Romay que estuvo con Lita, Mirta, la primogénita que estás hablando vos, Claudia. Omar, que estuvo secuestrado 19 días, Omar. Sin duda. Vale la pena recalcar esto. Él también fue víctima de ese proceso. Viviana y Diego. Diego también tiene que ver con el ámbito teatral. Mirta también se encarga de ir por esa línea. Son los cuatro hijos reconocidos de Romay que tienen acceso a todos los bienes. Qué locura que Mirta haya tenido que tomar el mando de atender estos casos que ha recibido Romay en vida. Es algo que evidentemente lo dice con naturalidad, que es algo que no le sorprende. Y a nosotros sí un poco te llama la atención. Llama la atención además que el padre le entregue a su hija esa tarea, ¿no? Es realmente, no sé, difícil de creer. Vamos a hablar de números, que siempre es interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar. Don Alejandro Romay fue uno de los primeros accionistas de la revista Pronto. Después vende su parte accionaria y cuando él vende el paquete de Canal 9 a un canal australiano llamado Azul Televisión, me convoca y para comunicarlo hacemos una nota y eso fue la etapa de Pronto. En ese momento, hace 26 años atrás, 26 años atrás, él vendió en aproximadamente 150 millones de dólares el 75% de Canal 9. Ni siquiera lo vendió completo. Te atragantaste. Te atragantaste. Se paralizó el número. Pensá que si vos manejás conservadoramente cualquier capital, cada 7 años se duplica. Claro. O sea, esto ya lleva 3 veces más. O sea que podemos estar hablando de 500 millones de dólares. Exacto. Fácil. Solamente de esa venta. No contabilicemos el edificio de la paz. No, no, ahí va. El pasaje. Qué inteligente. Hay unas torres que vos... No, todo, todo. Te acalambrás de ver para arriba dónde termina, ¿no? Todos esos negocios. De hecho, don Alejandro, una de las cosas que tomó en cuenta fue lo siguiente. Yo te vendo el 75% del canal. Me quedó con un 25%. No te vendo el terreno. No vendió el terreno de Canal 9. Ah. El terreno de Canal 9 que nosotros conocemos que está acá, el de Dorrego. Dorrego, Dorrego y no sé cuál es la otra. ¿Qué es la de don Alejandro? ¿Qué es la de la familia Romay? Muy bien. Porque, dale. Muy bien. Claro, o sea, Canal 9 que está ahí, tiene que alquilar el terreno para seguir funcionando. Wow. Sigue siendo el dueño. Y donde estaba Canal 9, en la calle Geli, ¿ese terreno sí lo vendió o es socio de las torres? Ese es lo que hizo las torres. Y andate a Geli y Salguero. Una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Es el edificio más alto del barrio. Geli y Salguero. Exactamente. Es el Teatro Nacional. Que está a la puerta todavía. El Teatro Nacional también es de don Alejandro Romay. De don Alejandro Romay. Sí, pero lo de, digamos, quedarse con la tierra de Canal 9. Genio. Es un genio. Porque en esa época quizá, ahora recuerden que se lo llama el polo audiovisual a eso. Genio. Uno entiende que alguno de sus hermanos debe haber tenido acceso a esta información porque está dentro del expediente sucesorio. Dice, dado que una vez finalizado dicho proceso, el de la sucesión y de dicho proceso, perdón, al referido al ADN que él solicita, y demostrado el vínculo paterno entre el causante y mi representado, la totalidad de los bienes incorporados al acervo sucesorio y los que con seguridad serán incorporados con posterioridad una vez dictada la declaratoria de herederos. Claro, se presenta en una primerísima instancia, ¿no? Sí. A esta asociación casi como si estuviera esperando el deceso de Romay para reclamar la paternidad. Muy posiblemente, dice, ya se habrán enajenado en detrimento de mi mandante. Daba por supuesto que se iban a tratar de deshacer los bienes, desarmar sociedades para desapoderarlo. Por eso, según explica, se configuraría así una seria posibilidad de perjuicio no solo a mi mandante, sino a los futuros adquirientes que se verían involucrados y afectados en las demandas que tendrá que iniciar el señor Brunato para recuperar su legítima, ¿no? Totalmente. Lo que digo es, Romay cobra 150 millones de dólares. Sí. En 1997. Pregunto, la propiedad, la propiedad donde hoy está Canal 9, ¿de quién es? Bueno, ahora no sé, ahora yo no seguí el registro, el catastro, pero en ese momento él hacía pagar alquiler. Me acuerdo porque después trabajé con los australianos de Azul Televisión y era todo un tema ese. Suba, rendaba, pero nunca llegó, nunca llegó a ser propietario. A ver, perdona, Aventura. ¿Y en qué condiciones le dieron esos terrenos? Ah, bueno. Recapitulando, chicos y chicas, querida audiencia, abrimos nuestro programa. Empezamos esta semana con una noticia que es realmente explosiva. Se trata de la familia de don Alejandro Romay, el zar de la televisión argentina. Un hombre que realmente cambió la historia de la televisión, que puso su sello personal único e irrepetible. ¿Y qué pasa? Aparece un hombre, hace ya muchos años, pegadito a la muerte, al fallecimiento de don Alejandro Romay, llamado Carlos Brunetto, un hombre de aproximadamente 65 años, que asegura ser hijo extramatrimonial de Romay. Este hombre explica que, en su juventud, una tía, una persona de completa confianza, le asegura que él es hijo de Alejandro Romay. El hombre esperó. Brunetto esperó a la muerte de Alejandro y se abre un expediente para pedir juicio de filiación. Así está planteada la situación. Hemos tratado de hablar con uno de los hijos de Romay. No pudimos conseguir tener la telefónica, pero sí nuestra compañera Claudia Medic habla en exclusiva con Mirta Romay, una de las hijas de don Alejandro. Y ella, curiosamente, le cuenta a Claudia que su padre realmente le explicó que hay muchos pedidos, hubo muchos pedidos parecidos a este, y ella tuvo que encargarse. Repitamos esa información, por favor, Claudia. Cuando le pregunté acerca de este señor, de un supuesto hijo que estaba reclamando la paternidad y, por supuesto, también reclamaba la sucesión, porque si llega a ser hijo de don Alejandro Romay, por supuesto que le corresponde, ¿no? Le correspondería una parte de la herencia. Entonces ella me dijo que no, que no tenía idea. Yo hasta ese momento no le había dicho el nombre de este señor. Sí, entonces me dice, yo atendía a unos cuantos que me pasó papá. Entonces yo por las dudas le digo, ah, o sea que en vida de don Alejandro también aparecían otros y vos los atendías. Usa una palabra que no la voy a decir, pero me dice, sí, sí, eso hacía pobres.